Ah, te testo este traje. Eh, ¿qué pasó, Snake? ¿Cómo me quito de este traje? Ok, como sea, pero ese traje se ve bien. Hola, solete, Snake. Oh, Dios mío, mamacita, quiero parcharte. Ah, me estoy dando cuenta de que legendario Solete Snake quiere conmigo. Ok, cállate. Creo que me voy a subir dentro de Hint. Snake, wait, ve a chequear esa onda. Ok. ¿De quién son estas huellas? ¡Pasta madre! Yo no me esperaba eso. ¡No, Snake! ¡Snake! ¡Snake! ¡Cállate ya, coño! Cúlpame, pensé que Snake había muerto. Ha, no soportaron mi sudor. Mierda, bota al perro con el sudor. Hola, Snake, estoy Venomile. ¿Me recuerdas? ¿Me cuentes? No, yo soy McDonald Miller, tu viejo amigo. ¿Quién? ¿Acaso viene la venganza del hombre? No, Snake, ¿no recuerdas cuándo? Escucho helicóptero en el fondo. Mi estómago, tengo hambre. Ambiento de gusanos. No, ambiento de gusanos. ¡Hermano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué, qué! Oh, por el amor de Dios, sé cómo subir una maldita escalera. Jesús, sácamela de la oreja. Tranquila, hermana. Oh, gracias. Está bien. Oh, mamacita. Oye, ¿qué haces? ¡Claro que sí! ¿Qué, señor? Dime todo lo que sabes acerca de Metal Gear. ¿Lo sabías? ¡Pincho cuándo se llama Metal Gear Sole! Oh, sí. Sí, sí. 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 Bueno, sí. Bueno, hicieron un nudo de Metal Gear y esas cosas. Ah, y te di un paso. Oye, oye. Sabías que cuando tienes diarrea, pero no te duele cuando sale, es excitante, hombre. ¡Qué asco! Señor, el jefe de Darpa muerto, me ataca el corazón. No, sé qué pasó. Metal Gear, lo que sea. Ven, está buena. ¡Es mi nieta! Sí, está buena, pendejo. Sal de aquí, perro. Cállate, mamacita. Eso no es su hueso. ¿Tienes ojos de novata? ¿El transplante? Cállate, herra. ¡Déjate de llamar, coño! ¿Ese es mi tío? Es mi tío. Ah, él es gay. No te quedes ahí parada, dispara. Te comiste mi arma. Tenemos que irnos. Yo fui adelante, mírame el culo. Ok. Cool. O voy a hacer el jefe. ¿Acaso estoy alucinando? Te gustan los hombres. ¿Puedes ver eso en mi mente? No. Ya está. ¿Quién hizo ese ruido? Esta arma es la mejor arma del mundo. Oh. Qué bien, está para tu vestir, para la secuela. ¿Qué demonios? Ni siquiera hemos peleado. Señor, te ataque el corazón. ¿Qué demonios está pasando? Sí, cómo no. Eso se escuchó como un disparo para... Bueno, ¿y ahora? Espera. ¿Qué era lo que estaba buscando? Coronel, ¿dónde puedo encontrar a Merrick? Ah, wep. Pero no importa, estás bien buena. Güey, ahora no sé qué chingados vas a hacer. Tienes que voltear el disco para ver en la parte de atrás la clave de Merrick. Ija, ¿cómo se supone que me van a dar cuenta de él? El coronel te lo dice. Ah, ups. Lo he matado. No.